muy buenas tardes tengan todos ustedes me encuentro en la tienda de dólar general te gusta traiendo el viaje o planes de compra para el día sábado 21 de octubre solamente porque porque tenemos cupón digital de ahorramos 25 nos descuentan 5 dólares adicionales así que por aquí te gusta traiendo también adicionalmente tenemos una oferta para estos productos de los snagos los productos percí los productos donde nos dice que gastamos 15 vamos a estar ahorrando cinco dólares aquí en estos productos ya se nos hace un total de 15 dólares mi gente y aquí ya calificamos para que nos descuenten el cupón digital de gastamos 5 en estos productos recuerden que usted puede estar seleccionando los productos que usted quiera así que te aparece tenemos que un digital de 1.25 y en la compra de gastos 15 nos descuentan 5 dólares adicionalmente en la aplicación de ivora tenemos dos dólares de reembolso para este producto y tenemos en la aplicación de dólar general un dólar de reembolso ok así que también si en la aplicación de ivora otras aplicaciones te regresan dos dólares para este producto y el dólar para este tu compra total nos quedaría en 435 pero pues por ahí ya saben que ya no nos deja las aplicaciones varias de ellas de cuando ya usamos cupón para estos productos ya no podemos usar cupones en otras aplicaciones pero si es así toda nuestra compra va a quedar en 435 y aquí en la tienda vamos a estar pagando 935 la puedes realizar cualquier día pero si nos regresan los reembolsos repito nos quedaría toda la compra en 435 así que vamos por ahí la oferta que te traigo es para estos productos que tenemos la compra total para todos estos productos y nos va a estar haciendo de 29 dólares con 60 dólares les recuerdo sacar su matemática por ahí mi gente porque yo vengo aquí como soldado sin arma y adicionalmente porque se me perdió mi calculadora no sé dónde en qué tienda la fui a dejar así que lo siento muchísimo así que se nos hace la compra total vamos a llevando la compra de los esnagos los perfil también puedes añadir este los aos por ahí mi gente así que las vamos a añadiendo el perfil el perfil el esnago para que para que se nos una la oferta de gastamos 15 en productos de perfil es largo público al nos descuentan 5 dólares adicionalmente el cupón de gastamos 25 nos descuentan 5 dólares ok así que tenemos cupón digital de 1.25 cupón digital de 3 dólares recuerden estar agarrando este producto chequear el código de barra de los productos para que veas que el cupón califica perfectamente así que yo anduve escaneando varios por ahí el que me califica para de 3 es uno de estos así que también pueden calificar estos pero estos cuestan 15.95 así que tú decides qué producto está escogiendo así que tenemos cupón digital de 3 cupón digital de 2 cupón digital para este tenemos solamente reembolso ok así que no van a estar regresando un dólar la aplicación de dólar general por comprar este producto así que nos quedaría por 450 pero en compra total serían 29 con 60 vamos a descontar los cupones digitales que mencionados cupón digital de 2 de 3 de 1 25 y recuerden que cuando ya hacemos toda nuestra comprita la aplicación de dólar general te va a estar mandando tu dólarito en tu wallet en tu cartera de dólar general así que compra total por todos estos productos nos va a quedar en 12 dólares con 45 centavos centavos mi gente y les recomiendo que chequeen si tienen algunos reembolsos adicionales en sus aplicaciones como y vota fecha word cupón puntocom para que usted también pueda ahorrar yo le voy a estar dejando mi código de y vota para que se pueden estar utilizando mi código código y cada vez que usted utiliza un código de una referencia de otra persona le van a estar regresando cinco dólares cuando escanea su primer recibo de los productos que le menciona la aplicación porque recuerda que no todas las muchas de las veces no todos los productos o sea no a todas las personas nos llegan los mismos reembolsos puede que a mí me llegue de el tie que me van a regresar dos dólares puede que usted solamente le realicen 50 centavos y así así que por aquí les dejo esa oferta me queda este parece súper bien pagar 12 dólares y 45 centavos por estos productos porque estos son de los grandes así que tú decides qué productos en estar realizando así que vamos por otra compra y por aquí te trae acá otra oferta para estos productos que está buenísima porque porque ya saben que nos habían quitado las ofertas del papel de baño pero ya regresó donde vamos a estar gastando por ahí 15 dólares nos descuentan tres dólares para los productos este Scott así que buenísima la compra si te quieres estar este inundando de papel de baño para estos productos recuerden que el día sábado es la perfecta combinación para que podamos ahorrar en los productos servilletas y papel de baño tú puedes combinar tu oferta como tú prefieras ok pero yo decidí hacerla así porque ya estoy bajando en papel de baño así que voy a estar haciendo compras a lo loco para poder reunir de nuevamente pues papel de baño así que compra total que no va a ser por estos productos recuerden también que tenemos la promoción de gastamos 15 en los Scott papel de baño servilleta nos descuentan tres dólares adicionalmente tenemos cupón digital de un dólar para estos productos así que por del Scott ok vamos a estar realizando igualmente la oferta de gastamos 15 de los productos percibe es largo al y purex nos descuentan cinco dólares tenemos cupón digital de dos dólares para este producto tenemos cupón digital de 1.25 para este producto adicionalmente tenemos reembolso de un dólar para este producto así que por ahí es su precio para esta es de 2 3.75 a 9.95 y los productos pues 5 dólares cada uno así que el compra total se nos va a hacer de 30 con 70 dólares recuerde cuando hacemos combinación del papel de baño de gastamos 15 nos quitan tres dólares tenemos que subir nuestras compritas así que por ahí se nos hace total de 30 con 70 vamos a descontar los cupones digitales para ellos de gastamos 25 los días sábados esta compra es para realizar el 21 de octubre nos descuentan cinco dólares adicionalmente nos vamos a estar descontando el cupón digital de los persil de gastamos cinco nos descuentan cinco vamos a estar descontando el cupón digital para el papel de baño de un dólar al producto Scott vamos a descontar el cupón digital para el producto snaggle de 1.25 cupón digital del 2 para el persil y esta compra nos va a estar saliendo en 13 45 en total por toda nuestra compra recuerden estar sacando su matemática por si yo me voy a confundir o por si llego a cometer errores porque recuerden que por andar haciendo nosotros varios vídeos y sobre todo en varias tiendas a veces nos confundimos así que les pido de favor que presten atención y adicionalmente clic en los cupones que son para los productos y también recuerden siempre siempre recuerden de estar atentas a cual tienda yo les digo porque adicionalmente a veces yo ahorita estoy en la tienda de dólar general a veces le puedo estar diciendo si usted no conoce si usted es nuevo si usted no conoce todavía muy bien cuál es su tienda entonces yo les puedo estar diciendo me encuentro en la tienda de family dólar y no yo estoy en la tienda de dólar general recuerde que la tienda de dólar general siempre va a tener sus stickers de color amarillo así que ahorita me encuentro en la tienda de dólar general por toda esta completa nos quedan 13.45 para el día sábado solamente pero si usted solamente se quiere llevar ahorita estos tres productos le quedaría súper también porque vamos a estar recibiendo reembolsos para estos productos en la aplicación de dólar general de un dólar y creo que también vamos a recibir para este un dólar si no me equivoco por ahí ya se me fue el avión como les había mencionado así no es para el perfil creo que es para el snaggo el snaggo pero el bote grande vamos a estar recibiendo dos dólares así que si usted se quiere llevar el este que está por aquí también lo puede hacer puede realizar estas compras cualquier día de la semana separadas por supuesto para que no pague tanto de su bolsa gasta 15 le descuenta entre dólar en papel de baño gastas 15 en los productos snaggo le van a estar descontando 5 dólares adicionalmente el cupón digital de 1.25 cupón digital de 2 dólar por aquí así quedaría como por 9 30 si no me equivoco o menos por estos productos y adicionalmente te van a estar regresando pues un dólar a tu cartera de wallet y si tenemos reembolso en la aplicación para este sería de un dólar adicionalmente hay reembolsos en ibotta y shockwim creo por ahí pero recuerden que si utilizamos cupones para aquí en la tienda no nos dan en la aplicación es de ibotta facebook.com pero si usted no quiere clickear los cupones aquí en dólar general igualmente lo puede hacer solamente no clicke en los cupones para que te puedan estar dando los reembolsos en la aplicación de ibotta este no sé si sería mejor que quede en ibotta porque ya saben que en ibotta podemos sacar las tarjetas de regalo como a los restaurantes como el starbucks como este como se llama el otro denis o tarjetas de crédito que si usted prefieres no clickear los cupones aquí en la tienda de dólar general para los productos y tiene reembolsos para estos productos en ibotta pues mejor clicke los de ibotta para que le den los reembolsos ya allá y con ese dinero tus puedes sacar tarjetas de regalo y poder también utilizar ese dinero y pagar tus cositas que necesites con ese dinero ya que aquí si nos dan el dinero pues es solamente para la tienda de dólar general para volver a estar comprando en la tienda de dólar general por aquí les dejo estas ofertas espero que les haya gustado les deje dos de ellas por ahí mi gente recuerden que todavía hay muchísimas ofertas por hacer y si hago otra oferta pues se las voy a estar poniendo igualmente aquí para que continúe el video muchísimas gracias